Hola y bienvenidos al canal de Tony, estoy jugando a Train Station Vamos, 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 que está Dave esperando a que hagamos el contrato número 16 Puede que no lo parezca tío, pero hemos ganado un buen número de fans durante nuestras actuaciones anteriores Yo y el resto de los tíos de la banda nos encantaría leer alguna de las cartas de los fans, ¿vale colega? ¿Puedes hacer que esto suceda? Envía vagones Boston o vagones aérocorreo a la estación de Dave por tres internacionales Los seis vagones aéreos son por gemas, así que mandaré los Boston, hay que mandar 80 y tengo 5 Madre mía, esto pinta que como sean de recompensa voy a tener que trabajar Nada más y nada menos que 16 viajes A ver en esa tienda Los Boston Oh, menos mal que puedo comprar los que quiera Menos mal, a 28.000 monedas cada uno Compro 20 y así hago 4 viajes, preparo tren Por ejemplo, un eléctrico que tiene de 20 vagones como el SNCB 13 duble Y ahora prepararé esos vagones de correo, son 20 No se pueden perder, ahí están los Boston, son de correo, ahora va así a lanzarlos rápidamente a la estación de Dave Daniel Demetrius, Don María, Michael, Michelle y Mr. Bill Con todos esos paquetes de correo A ver como voy ya después de unas vueltecillas Bien, ya mando tres viajes, último viaje a la estación de Dave con 20 vagones Boston Reenviados ahí Ahí a todos mis vecinos internacionales Me llaman de la locomotora que hay que visitar ya la estación Vacío los trenes de paquetes de correo completo El contrato 16, 20.000 puntos de experiencia Y atención que se desbloquea el 17 Maldita sea colega, nuestra máquina de láser, Soul Laser, se ha estropeado Tenemos que arreglarla, conseguir una nueva Pero pronto, encárgate tú que tienes pasta Envía oro a la estación de Dave por trenes internacionales Al menos 2 millones de euro Para 21.000 puntos de experiencia y vagones Como en ese almacén han llegado los 10 vagones de R2 de fans Venga, que tengo que preparar ese oro para Dave Mandando alguna locomotora que esté bien cargadita Como por ejemplo esta NSB Freerconer Madre mía, a ver, solamente se la mandó a Dave Para aprovechar esos 2 millones de oro Con los 89.000 pasajeros que van En 6 minutos llega el tren a la estación Lo vacío de pasajeros Y si señor, se completa el contrato 17 21.000 puntos de experiencia y 3 vagones Y se desbloquea el 18 ¡Vamos, vamos! Parece que ya tenemos nuestros propios aficionados ¡Qué guay! Estarán encantados si les das un viaje al festival en nuestro propio tren ¿Vale colega? Envía vagones R2 de groupies Y vagones R2 de fans A la estación de Dave A ver, estos 15 R2 groupies Tengo 3 Y entonces en el siguiente contrato Los R2 fans tengo 10 O sea que tengo que mandar 15 Y al menos 5 viajes Prepararé Con los groupies y los fans Un buen tren Como por ejemplo Otra eléctrica La Banshee Con esos trenes Esos vagones De pasajeros Que tengo que buscar delicadamente Creo que son solo de pasajeros A ver si están por aquí R2 groupies Y R2 fans Efectivamente Pues son 13 Los vagones No eran 15 Pero aún así Son 5 viajes Lo enviaré Y tal como está Hombre Bueno Le pongo un RJ Tal en cola Para quede bonito Y un Silverly R200 Espera Que busco otro Tipo de vagones Como Por ejemplo Mejor lo envío Así Y no tengo líos A todos mis vecinos internacionales Y a Dave Cargado de 84.000 pasajeros No, de unos pocos menos De casi 69.000 Que el estadio no esté lleno Y es que ya han hecho 4 viajes En la estación de Dave Último Para mandar los 3 groupies Y los 10 fans Preparadito va el tren Tanto para Dave Tanto para Dave Como para mis amigos Esta vez Van poquitos ya Porque se han cansado Porque la música de Dave Aunque es buena Parece un poquito Estresante Ahí está Contrato 18 Terminado 22.000 puntos de experiencia Tres vagones más Esta vez de correos Y eso significa Que solo me faltará Una atacada Para terminar Todos los contratos de Dave El R2 De correos fans Estupendo Espero Que tú también vayas por aquí Que hayas completado Estos 18 contratos Porque yo me voy a descansar Espero que te haya gustado el vídeo Que no te pierdas la serie Porque aquí sigo jugando E investigando Los contratos de Dave En Tren Station ¡Suscríbete al canal!